Me despierto con el alba, soñando no sé qué Desayuno con lluvia, te recuerdo en el café Soñé tu figura lejos, habitando en los rincones del olvido Y me vi solo, zarpando en barcos de oro que llené con regalos para ti Y luego vi que por celos el mar de mis delirios se tragaba al barco Y aquel loco que era yo, el sueño náufrago que lejos tú Que lejos yo